...estas canteras de las que se extrae uno de los mejores mármoles del mundo... ...son también ahora un reclamo turístico... ...debido a la caída de la construcción... ...Macael y la mancomunidad del Valle de la Almanzora... ...apuestan fuerte por el turismo industrial... ...a través de su participación en el itinerario europeo del mármol. Es una buena oportunidad para que suponga un tirón también... ...a lo que es ese posicionamiento y esa imagen del mármol mundialmente. Con este proyecto del que forman parte Italia, Portugal, Grecia y Bélgica... ...se realizan varias acciones. Como estar presente en la página web junto con los países miembros... ...que componen este proyecto... ...vamos a ferias internacionales de turismo a nivel europeo. El mármol es uno de los tres pilares de la economía almeriense... ...junto con la agricultura bajo plástico y el turismo. Unimos dos de esos tres pilares... ...y aprovechamos pues el que Macael... ...ya es una marca reconocida internacionalmente. En un año han registrado más de 3.000 visitas... ...pero ¿a quién va dirigido el turismo industrial? Un turista que está interesado en conocer la cultura. Una alternativa a un sector mundialmente reconocido. ... ... ... ... ... ... Gracias.